Navega por las increíbles páginas de los Salmos en la Biblia. Un encuentro con tu Creador. Ahora mismo, descubramos las gemas preciosas contenidas en este libro que se inspira en el profundo amor de Dios por nosotros. Un viaje por el perdón, el clamor, la alabanza y el júbilo. Bienvenido a Un Encuentro con tu Creador. Hola, te saluda tu amiga Joyce. Te quiero invitar hoy, 10 de enero, a leer juntos el Salmo 121. Mi ayuda proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Todo sucedió en una fracción de segundo. Conducía el automóvil rumbo al aeropuerto para ir por un amigo cuando el auto que me pasaba a mi izquierda perdió el control. Se estrelló contra el muro de contención y antes de que yo pudiera hacer nada, giró e impactó mi auto a unos cuantos centímetros de mi puerta. El auto fue pérdida total. Cuando mi auto se detuvo y me percaté de que estaba bien y no había salido herido, inmediatamente alcé mi vista por el vidrio delantero buscando ayuda. Allí venían varias personas acercándose hacia mí para ver si estaba bien. La situación en la que me encontré me recuerda un poco al Salmo 121. Este Salmo era uno que los peregrinos cantaban cuando subían a Jerusalén a una de las fiestas judías. El salmista alza su mirada a las montañas preguntándose si de allí encontrarás socorro. ¿Hacia dónde miras cuando te encuentras en dificultad? Muchas veces Dios nos pone en situaciones difíciles para que reconozcamos que, si nuestra mirada no está puesta en Él, entonces está en el lugar equivocado. El salmista responde a la pregunta inmediatamente. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Dios que hizo la vía láctea, el sol y los anillos de Júpiter. El que hizo el águila que surca el cielo buscando comida. Y el que hizo el pez más pequeño que nada solitario en la oscuridad. Es el mismo Dios que te auxilia. No solamente Dios nos socorre, sino que también nos guarda. Así como Dios guardaba al pueblo de Israel, guarda ahora a su pueblo, la iglesia. Dios no se duerme, ni siquiera le da sueño. El verdadero Dios existe en sí mismo y es todopoderoso. No tiene necesidad de recargar fuerzas. No tiene necesidad de que le recuerden algo. Ese es el Dios que nos guarda. Es como una sombra que nos dice que, aunque no podamos verlo físicamente, Él está allí. Dentro de la voluntad de Dios no hay nada que pueda dañarnos. Y cuando Dios, en su eterna sabiduría, decide que lo mejor para nosotros es pasar por un momento de prueba, como lo han pasado incontables creyentes durante la historia de la iglesia, Él preserva lo más preciado que tenemos, nuestra alma. Aquella ocasión, mientras mi auto giraba sobre su eje, antes de salirse de la carretera y estrellarse contra un muro, de mi boca salió una oración continua. Cuando las cosas se salen de tu control, confía en aquel que puede guardar, en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Mi deseo para mi vida y la tuya es que cuando estemos en alguna dificultad, podamos decir igual que el salmista, Mi ayuda proviene del Señor. Te espero mañana en un nuevo encuentro con tu Creador. Este viaje nos dejó grandes lecciones de amor. Volveremos a embarcar mañana, cuando abordemos y tengamos Un Encuentro con tu Creador. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries ¡Hasta la próxima!